Bueno, es de esas, mira, a ver Ehhhhhhh Mira, estoy jugando con la textura en el servidor mio o en el servidor mio Espérate, paga de piedra, tengo que usar esa pierda ahora mismo Estoy en el en el sitio este Vamos a ver Es decir, yo no estoy modificando Es decir, no estoy haciendo trampas, es decir La textura que la he cambiado yo va a mi Es decir, no se si me verán esta gente con Se cambia la vida y todo Con A ver, un momento No, no me tienen que ver Bien, voy a volver a a algún lado, espérate Me voy a poner por ejemplo One Centro comercial, no Portales Portales A ver si puedo jugar con la textura Es cambiar la textura No que yo tenga Es decir, 20 espadas porque cambia la textura No tengo una espada, cambiar la textura Es decir, es la esta, que es la que tengo aquí, cambia la textura Es decir, a mi se ve más bonito que los demás Pues creo que los caballeros también Ya está Una cosa es que los portales Ese tampoco es este Es decir, a mi se ve más diferente No es que hay No es que hay No es que hay No estoy haciendo nada de huevo nararo No es nada Lo único Espérate, vamos a ver No es que hay No es que hay No es que hay No es que hay Es que hay Es que no hay No es que hay No es que hay o lo que hace un momento pues entonces voy a hacer así me voy a poner hombre ya tengo mi casa en la misma casa esto es de mentira es decir esto estaba ahí los cofres pasa que están cambiando de color esto era creo el uno y esto es banco de trabajo así que es exactamente lo mismo no es? pasa que es muy difícil no es trampa en leche ellos lo ven como lo sé como les dé la gana y yo lo veo cuando se ha cambiado y ya está la cámara es diferente y ya está pues la puerta de otra forma no es? mirad como se ve que guapo no es? el agua es diferente la arena la arena me se ve mucho mejor no es? y esta en vez de estar tan tan piserada conmigo yo tan codadito en todo que esta otra casa que tengo aquí por si no está la casa de este no? si espera los cofres no tengo nada ni más ni de menos que la textura está cambiando es lo único quiero ver la textura de de las cosas de mí voy a cambiarla escape desconectar paquete de textura y voy a cargar este y voy a cargar este